El artista urbano Jayco lleva ya unos meses de desaparecido o alejado del medio artístico. No ha lanzado música ni se ha comunicado en sus redes. Su fanaticada está concernada y quiere saber cuándo regresa. ¿Qué estará pasando? Estás hablando una mierda, cabrona. Baby, vengo contigo ahora. Estoy ready. ¿Habla? Dios, se se escucha cabrón, no voy a escucharlo. Me gusta. Me gusta ese soleo. No se, no se, no se. No se, no se, no se. No se, no se. Saca música, huere bicho. Mira, es verdad que te dejaste de... Mira, dime bro. Hay padres por ahí que están capiándote el flow. Jay, saca música. Necesitamos música para ir a la disco. ¿Qué es eso? ¿Qué dices? ¿Qué vamos a hacer? No se, Jayco es Jayco, cabrón, pero es verdad más pensé. Vamos a tatuar. Te lo voy a hacer ahora. Porque el cruz tiene cadenas como en cortar.